Música Yo solo quiero ser mejor y dejar Panamá en alto Música Música Bueno, Yenid es una arquera tenaz Es una arquera que todavía no conozco que haya tocado un techo Es una arquera que ha venido evolucionando en los últimos tres años De una manera muy positiva Y siento que ella va a seguir ganando más experiencia a su corta edad Música Intuición, penalti Bueno, el penalti es una forma de, más que todo, no es adivinar Sino intuir el sentido del pateador Ver la posibilidad de ganarle en ventaja al pateador Y la forma de que puedas, de que puedas Ese espacio que él trata de meter la pelota, ganárselo con su anticipo Música El carácter de Yenid yo creo que es la que lo ha llevado de esa forma No se deja vencer ante la adversidad Lucha el día a día Mantiene la misma humildad El carácter de ella, más que todo Será por su entorno donde vive Y de lo que es ella Lo ha logrado es por eso Me parece que Que va a seguir Siendo fundamental en la selección por mucho tiempo Música Precisión, juego con los pies La arquera moderna debe saber Que jugar con los pies es una forma Importantísima en el fútbol actual Y se ha contemplado que la arquera que juega con los pies Tiene mejores resultados en forma de crear y generar fútbol desde atrás Ayuda mucho a que la defensa sea más organizada Y salga más organizada en el juego colectivo Música Reflejo, reacción Reflejo, reacción Es un estímulo a una situación que la pelota te puede tener un cambiante Es tratar de reponerte a una situación que tengas desventaja Por lo general siempre la bola puede cambiar de punto por un desvío Y en una defensa o en una misma delantera Y debe estar preparada para reaccionar a esa acción Geni es una arquera que la definió porta que es muy rápida con las manos Buenos lances, buenos blocajes, toma buenas decisiones Cuando tiene que tapar, desvía cuando la tiene que agarrar la garra Y siento que ha madurado mucho esa ida a Paraguay Siento como que la ha mejorado mucho en su misma madurez Toma decisión, juego aéreo Es importante la toma de decisión en el juego aéreo Porque debe manejar lo que es el espacio, tiempo y distancia Las arqueras en el último mundial mejoraron mucho en el juego aéreo FIFA, el estudio que usó el último Detaminó que muy buenas las arqueras en el juego aéreo Y trataron siempre de estar a tiempo y a distancia En los balones que fueron en tiros de esquina, tiros de costado Cuando ella venía todos los lunes acá y decía que ya no iba a portería más Me llena mucho Porque contribuí Como parte de lo que ella ha logrado Y me llena el pecho cada vez que la veo tapando Ya lo saben, la clave es entrenar ¡Gracias!